¿Cuáles son las preposiciones? En, on y at. Esos son muy confundidos. Muy confusos. ¿Ok? Por eso di los ejemplos y más o menos una explicación en este lado. Aquí es el ejercicio. Entonces, para ir en un cuarto, en un edificio, en la calle, en un pueblo, en el país, en el libro, en un reporte, ahí dice papel, pero eso quiere decir como un reporte, en un carro, en un taxi, en una foto o cuadro, en el mundo. Y si baja, para asuntos de tiempo, donde hay muchas equivocaciones, muchas equivocaciones con los de tiempo, si es dentro de un mes, o sea, en quiere decir dentro, o sea, más exacto. es como decir, porque en puede ser en español, en la mesa, en el cuarto o en el área. Entonces, es muy general, la palabra en es muy general en español. Entonces, para ponerle una idea más exacta, en es más dentro, dentro del cuarto, dentro del edificio, dentro de la, bueno, nosotros vivimos en la calle, pero dentro de los bordes de la calle, dentro del pueblo, etcétera. Y para el tiempo, dentro de un mes, dentro de una temporada, ¿ok? Dentro de un tiempo de día, por ejemplo, en la mañana, o por la mañana, a veces, o sea, el más correcto español es por la mañana, pero muchas personas dicen en la mañana, ¿ok? Dentro de un año, o después de un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, en una hora, ¿ok? ¿En? En, esos son los de in. Entonces, cuando tenemos on, voy a brincar at, por el momento, porque at es más confundido, on, cuando está conectado, attached, o sea, por ejemplo, el cuadro está on the wall, porque está conectado, de alguna forma, u otra, no sé si es en clavo, o algo, pero, de una forma u otra, está conectado. A ver, para un lugar, que está en las orillas, de un río, ¿ok? Y a veces, hasta inclusive un mar, ¿ok? parte de la cruz Venezuela, is on the ocean. Good evening. It's on the ocean. O sea, no está sobre, el océano, no está flotando, está en las orillas. ¿Ok? Es una ciudad, en Venezuela, y está, o sea, parte de la ciudad, es la playa. ¿Ok? está pura, dándose hacia el mar. ¿Por ejemplo, Galveston? Galveston is on the sea, o on the ocean, or on the gulf of Mexico. ¿Sí? También a la orilla de la calle. No. Probably, yeah, oh yes, on Cherry Street. ¿O sea? ¿Podemos decir así? ¿Ok? Being on a surface. Estar en un superficie. Ese es como sobre. Porque an, más exacto, como n era dentro, an es casi, es sobre. Entonces, the dictionary is on the table. ¿Ok? I am sitting on the chair. or wheelchair. ¿Ok? You understand? Estoy sobre un superficie. No, I'm, oh, I'm in a chair, pero para explicar mi situación exacta, estoy on the chair. ¿Ok? ¿Con perdón? ¿Alguien está diciendo algo? Repita. ¿En la cama? ¿On the bed? Bueno, si es una cosa que está en la cama, por ejemplo, dejó a la persona, it's probably in the bed. Porque está dentro de las, de las cobijas. ¿In? In, I am in the bed, I am in bed. Muchas veces alguien me llama, did I wake you up? No, but I'm in bed. Pero estoy dentro de la cama. Yo me lo que dice I'm still in bed. I'm still in bed. Bueno, es la misma cosa. In, in, la pregunta es sobre in or on. Oh, pero una cosa, quizás su bata o algo así, está on the bed. ok? Ok? I'm sitting, ok, ok, bueno, si está sentado, ok, sitting on the bed, like I'm sitting on the chair. Yo, está sobre su, eh, superficie. Ok? Cuando solamente, pero cuando nosotros entramos para dormir, normalmente cubrimos con alguna tela, por decir, o cobijas, ok? Entonces, estamos dentro. Eso es in bed. Ok? Ok. For a certain side, a algún lado. A la, on the left, nosotros decimos a la izquierda, a la derecha, ok? Entonces, en inglés, on. On the left, on the right. hay un grito famoso del fútbol norteamericano, pero yo, ya no, ya no voy a trabajar, pero, o sea, me hizo recordar. Muy bien, on the left or on the right? On the left? On the right. Ok, está buscando algún sitio o está dando direcciones a una persona. Go down Main Street and the store is on your right. Go down Cherry Street and the store is on your left. O sea, aquí es de segunda dirección que viene. Ok? Entonces, a lo mejor está en la esquina de Cherry y Main. Entiende? Ok? Ok. Where was that? Ok. On a floor in a house. Ok? Muchas veces nosotros, bueno, en una casa, el primer piso, segundo piso, tercer piso, etc. So, on the first floor, on the second floor, on the third floor, etc. Primero, segundo, tercero. Ok? En español, después del décimo, cambiamos y decimos, no decimos, decimos décimo piso, después, decimos piso, piso once, piso doce, piso trece. En inglés, no, seguimos con eleventh floor, tenth floor, twelfth floor, thirteenth floor, siempre con el TH. Ok? Y luego, I'm going to tell you a joke in Spanish, not a joke, a situation I had in Spanish. I'm in Venezuela, and I work for the Cuerpo de Paz, Peace Corps. No sé si en México había o no, creo que no. Pero es un programa de Kennedy para ayudar países en ciertas áreas de educación mayormente. Entonces, yo estaba trabajando y de vez en cuando dan lo que se llama RIR en inglés. Eso quiere decir tiempo para relajar y descansar. entonces, normalmente da como unos cinco días a una semana que uno puede ir donde quiere y no tiene que trabajar. Es como una mini vacación. Entonces, yo iba a Caracas, la capital, doce horas en bus de donde estaba yo. Entonces, pero tenía un mandato, tenía que llevar una carta a, ni me recuerdo si fue una compañía o qué, pero una oficina en el 22nd floor of a building de un edificio en Caracas. 22nd, yo pregunté a los venezolanos, ¿cómo se dice 22nd? Oh, piso 22. No, 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 22nd. Y yo, o sea, ellos, piso 22. Nadie sabía. Busqué en el diccionario en la biblioteca, por fin encontré veguésimo segundo. Ah, una palabra nueva para mí. Entonces, por doce horas en el bus, veguésimo segundo, veguésimo segundo. Veguésimo segundo, veguésimo segundo. Veguésimo segundo, veguésimo. Llegué a Caracas a las ocho en la mañana y agarré un taxi y fui directamente ese edificio y en aquel tiempo tenía operadores de ascensores. Yo entré con muy confiado y dije, señor, el veguésimo segundo piso, por favor, que me dijo, ¿qué? El veguésimo segundo, más despacio, ya, a lo mejor hablé demasiado rápido, así un gringo. El veguésimo segundo piso, por favor, me dijo, no entiendo. Estaba yo, doce horas, veguésimo segundo, veguésimo segundo. Entonces, bueno, piso 22, ah, no hay problema. Y yo dije, bueno, ¿y por qué dice primero, segundo? Dice, hasta décimo, nada más. Después, piso 2, 11, piso 2, es cuando yo aprendí. Sí, exacto, o sea, a veces, ya tenemos que probar en idiomas ciertas cosas y aprendemos por nuestros errores. pero no es veguésimo. Sí, son vigésimo. Oh, vigésimo. Yo pensaba veguésimo. Vigésimo. Gracias. No, eso fue hace tanto tiempo que casi no recuerdo eso. Eso fue hace como, a ver, casi 35 años cuando pasó eso. Bueno, pero, en, 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 ese querido, pero en inglés no, siempre es así. So, on the first floor, on the second floor, on the third floor, etc. Para, transporte público, uno monta on the bus. Okay. Once you are on the bus, you can, call somebody, say, I'm in the bus. But you get on the bus. Okay. So. Carro, avión, yes. Well, you, you get in, you get in a car, you get in a car. Pero, on a plane, public transportation, transporte público. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y también, a, televisión y radio, y es muy parecido a, a, español, que las cosas van por, okay. por ondas, por ondas, exactamente. Entonces, en inglés, la idea es, que la, la programación está sobre, la onda. Okay. On the television, on the radio. Okay. Yes, sir. Los americanos, tal vez, también se, se equivocan. Los americanos, también se equivocan. Los americanos, A ver, sí, yo he, he oído varios, errores, pero yo estoy tratando, darle, las, las situaciones, correctas. y, y, ni yo, rara vez que yo corrijo a los americanos, okay, puede ser que, vienen de un lugar que, así se dice. Okay. Pero, sí, hay equivocaciones. Um, y por fin, oh, perdón, han, en tiempo, solamente, días de la semana, o un día especial, de fiesta. Okay. Pero, ya sabemos que es un día. Entonces, an. Okay, entonces, el último es at, en el sentido de posición y dirección. Entonces, mejor, la mejor cosa que está, para entender, in, para tener una idea más directa, es dentro. An, para tener una idea, idea más, exacto, sobre. At, es cerca, en la área. No estamos exactamente seguros, si está dentro, si está sobre, pero ya más o menos. Esa es la idea de at. Una pregunta, si, ¿es aquí, para cualquier día de la semana? Si, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Christmas, on Christmas, on July 4th, on my birthday, día particular. ok. Entonces, at, at, ok, at the door, alguien está en la puerta, bueno, no está adentro, no está sobre entonces, at y uno espera no está adentro, no está sobre es at the door close to, nearby at the station una estación de autobuses o lo que sea where's John? he's at the gas station yo no sé exactamente donde pero está ya en los alrededores de estacionamiento o gasilonera lo que sea ok we are all at a table we are not on the table we are not in dentro de la mesa we are at, we are near close are you ok? Silvia? do you understand? ok yo digo que está de verdad porque si dice at the table o sea totalmente porque está cerca casi como dice usted la persona está cerca del hombre si bueno si me siento encima entonces I'm on the table yo tenía una maestra en tercer grado que como 300 libras y ella montaba sobre el escrito y she was on the desk pero una clase fantástica yo recuerdo mucho de las cosas que me enseñó por su manera de que enseñara pero no tenía pena para montarse pero yo estaba en primera no se caiga no se caiga ok ok events cualquier evento que a uno va a mí no importa si está en juego de béisbol o de fútbol lo que sea usted va a alguna fiesta son eventos uno está at porque no se sabe exactamente donde esté uno ahí otra vez viene la idea él está cerca o está adentro quizás yo no sé exactamente porque yo estoy aquí él o ella está allá o yo puedo decir I am at the party porque en este momento estoy aquí pero casi nunca uno solamente va y nunca se mueve ok esa es la idea ok ok y place where you are doing something typical algo que donde típicamente hace algo donde por ejemplo si usted va al cine cada dos semanas por decir es algo ya de costumbre and so you are at the movies ok por ejemplo los niños every day they are at school yeah just at school not at the just at school ok somebody calls you on the telephone ah Rosita where are you I'm at home estoy en casa ok so eso es lugares donde típicamente va o trabaja lo que sea at work ok estoy en casa at home I I'm at home I am at home I am o también puede decir I'm at home si alguien le llama porque cuando uno llama por teléfono no sabe donde está uno donde está oh I'm at home puedo pasar para ver lo que sea ok y en cosas de tiempo allá abajo para la noche decimos at night también podemos decir como decimos in the morning in the afternoon in the evening cuando algo va a pasar pero también at night tonight tonight is hoy en la noche y at night en la noche en la noche es in in the evening o sea usted va a decir que ok so mañana 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 yeah tomorrow in the evening the children will ask for we'll do trick or treat we say trick or treat ok truco o dulce si no me das dulce voy a hacer un truco pero como se va a decir esta noche o en la noche ok esta noche es this evening this evening en la noche es en la noche no sé cualquier día ok pero si es hoy esta noche or tonight tonight or this evening si va si va a suceder por ejemplo los juegos de béisbol ok the baseball games are at night en la noche si yo digo voy a hacer mi tarea en la noche I'm going to do my homework at night at night pero si va a ser ya mas preciso tomorrow evening or tomorrow in the evening I'm going to do my homework o sea tiene o sea por ejemplo en la noche voy a hacer mi tarea en la noche at night también para weekends fines de semana ok at the weekend pero yo oigo muchas personas diciendo on the weekend on the weekend on the weekend I went to Galveston por ejemplo es muy común es común es común o lo que es o lo que es o lo que es yes las dos dos también yo diría que sí porque tanto que se usan on the weekend si a certain point of time at 2 o'clock at 4.30 the class is at 7 o'clock do you see understand so a a una cierta hora a una cierta hora a mi no importa la hora a las dos a las dos y dos hasta lo que sea ok entonces vamos a ver como hicieron la tarea ok Guadalupe number one de allá arriba en septiembre vamos a ver voltea eso ok estamos hablando de tiempo allá abajo busca meses septiembre septiembre es un mes correcto no está de acuerdo cuál ah in this tells me Guadalupe did not study this very good dentro de todo mes año pero la única vez cuando decimos an es día de perdón Rosita día de la semana an los demás los demás ok is in ok ok número dos let's go with Rosalba correcto at 12 o'clock porque es un tiempo exacto at is that what you had Humberto you had at at 12 o'clock ok muy bien número tres vamos con Emma perdón no lo hizo in on or at winter in winter correcto otra vez si voltea aquí dices seasons seasons quiere decir temporadas invierno es una temporada ok número cuatro vamos con Francisco on on Easter Monday muy bien on Easter Monday porque Monday es un día de la semana cierto no importa si se llama Easter Monday o Christmas Monday o lo que sea Monday es la llave es un día de la semana mientras que es si un día de la semana y hasta va a haber otra cosa también ok número cinco vamos con Rosa Rosito Rosa yes you yeah I'm moving this way I'm sorry on fourth on fourth July ok or ok should be on the yes but on on the fourth of July on no not in it's one day no pero termina en 1776 no pero estamos hablando de una un solo día in 1776 it's on ok Rosita número seis número seis ah on christmas yes porque christmas es un día ok a veces a veces van a ir la palabra christmas time eso quiere decir entonces el tiempo ok ok entonces puede ser during christmas refiriéndose al tiempo de navidad que es normalmente más o menos de 15 de diciembre hasta 31 ok número siete silvia ok on tuesday yes creo que muchos pronunciamos mal la palabra on on ah ah cuando va al doctor dice abre la boca y dice ah no dice oh ah porque quiere ver lo que hay en la boca no ah exacto exacto ok número ocho silvia dos i'm sorry on the weekend ok at no no pero no la t es lo que tiene que pronunciar no no si at repiten at at the weekend y a veces dicen on the weekend entonces yo puedo aceptar los dos si solamente por el uso común at the weekend or on the weekend ok número nueve my birthday ok magdalena on my birthday porque es un solo día ajá número diez entonces aira ok o n on on the end of the week no un tiempo específico ven lo de bajo tiempo a cierto cierto punto en tiempo lo de bajo at at the end of the week ok let me see how you did on those first ten how many did you have correct no 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 how many of the first ten did you have correct ok what five five how did you do five nine very good let me tell you something I am I am honest I am honest to tell the I need one but when I when you ask me I I pronounced right pronounced right but I I didn't one but only I need only one all right very good Francisco si ok Rosa que tenía correcto eh ah very good Emma nine nine very good Rosalba okay Magdalena Guadalupe nine just the one that I asked you Aida and how'd you do oh my gosh I forgot your name what's your name Anna Andrea Andrea you didn't do you have it here take oh you have it no but I mean here you have the explanation here I have more whenever you need something please ask when you miss I can I cannot remember all the people okay let's try the next 15 three possibilities in on or at okay so let's go with Humberto yeah number one did you learn something at school very good did you learn something at school what did you put Magdalena okay no did you learn something at school porque puede aprender algo quizás en la cancha at 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 o any that's it no hay más okay número dos vamos con Rosalba very good don't put all your eggs in one basket that is that is we say that that we are to put all well literally it is no put all those the the same en la misma cesta, eso es lo que quiere decir es que no ponga todas las fuerzas en un solo rama pero es importante ser diversificado ok, número 3 entonces vamos con Emma número 3, Eric studying studying at the university porque no sabemos donde en que parte de la universidad está so at the university número 4, Francisco I live at 12 Columbus Street ok, I live at 12 Columbus Street did somebody have anything else? on ok sería on if it was just Columbus Street pero como él dio una dirección exacta it's at ok, Rosita I'm sorry, Rosa no, no, not Rosita, Rosa si, yes please is John still in bed? correcto número 6 entonces vamos con Silvia 2 I believe read I believe in a book I've read it in a book in correcto sí como dice aquí dentro de un libro número 7 ahora Rosita at the door correcto número 8 Magdalena perfect very good ok, número 9 Guadalupe in that traffic jam correcto muy bien qué quiere decir stuck atrapado ok, very good I'm not here in sí, porque uno está ahí adentro atrapado adentro ¿y qué es jam? jam traffic jam que es simplemente cuando hay un montón de coches con gestión ya uno no anda muy rápido o nada por ejemplo si hay un accidente en 45 algo así a veces pasa horas para salir salirse de esta congestión ok, número 10 Silvia no, not on the armchair no, not at the armchair in the armchair en el sillón el sillón tiene dos porque uno está ya ok I fell asleep in the armchair I fell asleep in the wheelchair sí, pero si se duerme o ven ah, well, ok then ok, on the arm of the wheelchair ese sí pero mientras que uno está ya tiene bordes está adentro ok número 12 ah llegó Humberto justo para lo suyo 11 oh, perdón 11 11 11 let's take the bus the bus at Columbus Street at Columbus Street también puede decir según la situación puede decir on Columbus Street a mí me gusta más on pero si no hemos llegado podemos decir at por eso ok podemos podemos poner at o on porque eso según según donde está donde esté uno el momento de decir eso ¿cómo se dice el camión bus 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 no bus es casi como la palabra bus que es un pescado róbolo el róbolo ¿ah? como de manager un manager que lo dice como bus o bus 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 ok bus ok us diga us us bus 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 we don't like bus we don't like My boss took the bus My boss took the bus My boss took the bus Umberto, go ahead My boss took the bus My boss took The bus Say it again My boss Took Took My boss took the bus My boss took La bus Es una buena manera de practicar la diferencia Ok, let's go to numero 12, Andrea Look in the water Look, ok Once again it depends on your situation If you have the water here, look in the water If you are looking at a fountain Look at the water Well, like I said, it depends It's different A lo lejos Is look at But if you are right there For instance, when I'm fishing I look in the water I look in the water I look in the water for the fish So in or at Actually, you can also say Look on the water See, hay un barco por ahí Look on the water out there That was a poor example I don't like that Ok, number 13, Aida Clouds On the sky How do you get on top of the sky? Where does the sky begin? In No, 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 es como el cual lo en la pared Digo, ya sé que no, pero No No ¿Es in? In the sky In the sky Sky es como un Una Hemisferio O sea ¿Ah? ¿El cielo? Sí, bueno, el cielo Porque el cielo es redondo Pero ya llega un momento Cuando el cielo cambia espacio Ah, no So En esta zona ¿Dónde está? In the sky In the sky Ok, number 14 Vamos otra vez con Rosalba She sat in the back Those that go in the back Get asked first Matthew Yes, Matthew Called Very good Matthew was at work When I called And number 15 Emma Ok Look Look over here It even says At work The last under at Ok And number 15 Emma From Megan Megan will be at the office From 9 924 Megan will be At the office No, we say At the office Ok, once again A place where you do something special Something typical Algo típica Típico Entonces At The office Cuando hablamos de otra persona Es su trabajo Normalmente es at At the office Ok Puede decir in Si físicamente está dentro de la oficina Pero estamos hablando de esa persona Como si estuviera en el trabajo At Ok On those 15 Aida, how did you do? The second group How many correct? One? Five How many? Five Five Okay Andrea Four incorrect Four incorrect So you have 11 correct Ok Guadalupe I don't understand the Spanish And English I have 12 correct Ok, good And Magdalena Eight Eight Rosalba Eleven Very good Ok, Emma Eight Ok, Rosa Twelve Francisco Eleven Ok Rosita Eleven Eleven Ok Silvia, dos Thirteen Thirteen Very good Eight Eight Twelve Twelve Ok Son variados Están O sea Las notas Pero lo que demuestra Mayormente Es que si tenemos un poquito de problema con estos Ok Y entonces Hay que ver Esos Tienen muy buenas explicaciones Aunque Si ustedes sepan o no Pero Las explicaciones Guían bastante bien Claro Hay algunas excepciones Como hemos visto Según donde estoy yo Con el agua Si estoy viendo In the water On the water Or at the water Ok Entonces That was a very poor example So if you got that one wrong I wouldn't worry about it O sea Si no tenías el correcto No se preocupe Si está bien maestro Porque Humberto Nada más Con los que le dio acá Después tres No Ok Very good Excellent Ok O sea Pero hay diferentes cosas Diferentes dudas Y demuestra Ok Yo diría Si Si tenía Por lo menos Ok Diez Más o menos Diez correctos Aproximadamente Hicieron bien Diez Once Doce Trece Catorce Quince Nueve Ok Todavía aceptable Ocho Si no Ya tiene Más Trabajo Estudiar Y trata De hacer Oraciones No Hay que esconder Oh Saqué siete Estoy malo No no Que va Así no Entonces lo que debería hacer Es por su propio Bien Haga Para la próxima clase O para martes O cuando vemos de nuevo Cinco oraciones O seis O diez Como a su gusto Con in On O at Ok Entonces Oye profesor Tengo esto bien Está bien esto Cuando me vienen para preguntas O Si no al final de la clase Que se yo Yo no tengo problemas Con esto Entonces podemos examinarlo Bien Y puede ser que sí Que no O sea O puede ser que es como Look in the water Que puede ser Cualquier de los tres Según la situación Ok Ok Quiero introducir dos preposiciones Hay muchas preposiciones Pero in on y at Es normalmente la papaupa Porque utilizamos esto Más que cualquier otra preposición Normalmente Casi en todas las oraciones Usted va a oír In On Or at Igual como en español Imagínese la cantidad de veces Que decimos en Ok Casi no pasa ninguna conversación Sin la palabra in Ok Pero ya tenemos dos más Que quiero presentar For Y by Que Eso sí Tienen muchísimos problemas Cuando yo estoy enseñando español A los que hablan inglés Tienen mucha confusión Y seguramente que ustedes también Cuando están estudiando Con inglés Mayormente Yo dije cien por ciento Del tiempo O dije mayormente No cien por ciento Pero mayormente For Es para Ok Y by Es por Mayormente No cien por ciento De las situaciones Pero Este es lo que Con que Tiene que guiarse Al principio Ok Normalmente For Es Por alguna razón Aquí The dictionary Is here For you Está ahí Para ustedes Pero si ustedes No agarran No lo utilizan Va a quedarse ahí también Pero Por By Es como en español Por es como Un hiper niño Ay Ay Voy por ahí Por allá Ay Por aquí Por allá Por donde Por Siempre está moviendo Para Flojo Aquí estoy Si quiere utilizarme Está bien Si no No se preocupe Me quedo aquí O sea Está ahí Para Utilizar Para una razón So For instance Let's say It's Rosita's Birthday Ok Oh Rosita I have a gift For you But if Rosita Doesn't come And get it No problem Si Una persona Tiene que Empezar La acción Para la cosa Si no La cosa No va a Pararse Y ese A usted ¿Ve? Pero cuando es Por Ah Por Alguna razón Por Boom Entonces Tiene que Entrar Por pensamiento Por La calle Por Medio de transporte Por las ondas Como estamos diciendo Por eso decimos La forma más correcta Es decir Por la mañana No en Pero por La mañana Por la tarde ¿Ah? Entonces O sea Claro Hay algunas excepciones A ambos Con ambos A ambas palabras Pero mayormente For Es para Y by Es for Por ¿Ok? Muchos Norteamericanos Los gringos Como quieran llamarlos Cuando están aprendiendo español Piensan así Ah For Por Ah Eso es fácil Simplemente cambia la F Y una P Y ya tenemos Entonces Traten de utilizar por Bueno Es la lógica ¿Ok? Entonces ellos Traten de utilizar por Para todo Para Para Entonces Ah Este es Un regalo Por usted En vez de Para usted ¿Ok? ¿Entiende? Entonces Cuando ellos Quieren decir For Casi siempre Casi siempre dicen por Entonces ya Yo tengo que Explicar bien Más o menos La misma explicación Que yo acabo de dar a ustedes Pero al revés ¿Ok? La diferencia So For For Normalmente Es para Normalmente Recuerden bien Porque Ya en la vida O sea En cuanto ya Vemos más y más Pero mayormente Primeramente Piensa que For Es para Y by Es por Ese es el primer paso Una vez que ya tienen La cosa que se utiliza El 90% del tiempo Ya podemos Ver Otras expresiones O Algunas excepciones Ok Entonces Por Si Ok This is for you Para usted By Ok By I walk by the sea A lo largo Del mar He walked by He went by my house El paso por mi casa By 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 Normalmente Donde va a utilizar Normalmente Siempre digo Normalmente Para Porque ya Va a encontrar Excepciones Normalmente Donde va a decir Por en español Va a utilizar By en inglés Ok Eso es lo que Tiene que ya Concentrarse Y donde va a utilizar Para Normalmente Es por Ok Entonces Eso presenta Una situación Aquí Ve la palabra Fobia Tengo una Fobia Ok Fíjense lo que Es Es la primera Letra En inglés De estos Preposiciones Ok For On By In At Ok Yo tengo Un Parecido En Cuando Enseño Español Ok Utilizo Un Anagram Como se dice Anagram Cuando Solamente Utilizan Letras Anagrama Anagrama Es como el que Busca las palabras Y las letras Todas revueltas Y busca las palabras No Crucigrama No Crucigrama No 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 Ya voy Ya voy Ya voy Voy a buscar Tengo un diccionario Porque Perdón la molestia An An Es M Oh Este es el problema Ok Anagrama Anagrama O sea La Sida S I D A Es la primera letra De cada palabra Ok Esa es una Anagrama Muchos Partidos Políticos Utilizan Dos Tres Cuatro Letras Ok Esa es Anagrama Para el partido Ok Entonces Aquí tengo Un anagrama En español Que yo inventé Este es Ah Fobia Porque tenemos Mucha Fobia Contra las preposiciones Por eso yo me dijeron Ah Eso sería bueno Ay Porque Ay Entonces Pero lo que yo quería Mostrarles aquí Es que con estas preposiciones Y hay otras Otras preposiciones Pero por un momento Vamos a trabajar Con estos cinco Cuando ponemos Un verbo Después Este es un verbo Aquí No hay nada Entre La preposición Y el verbo Si hay algo adentro Esa regla No sirve O sea Tiene que estar seguido Directamente Después De la preposición Etcétera Etcétera Ok Todos con verbo En inglés El verbo termina En I N G Y no es No está funcionando Como un verbo Está funcionando Como Una cosa Por ejemplo Hacemos lo mismo En español Pero el verbo Termina con R Por decir Por decir Por decir En realidad Lo que estamos diciendo En realidad Estamos Por el acto De hablar Ok O decir El acto El acto Es un nombre Es una cosa Cierto o no Ok Entonces en inglés Hacemos la misma cosa Pero con diferente Terminación En español Decimos con R Pero en inglés In G Entonces si ustedes Quieren decir Después de Ok Después de comer De es una preposición Comer es un verbo Termina en R Pero no está funcionando Como Una acción Estamos hablando Después del acto De comer Vamos a bailar Que se yo Ok En inglés After eating Ah Entonces cuando Ustedes van a tener Esa construcción En español Con De Con en Para Por Más un verbo El verbo Termina en In G Entienden Lo que estoy diciendo O no Si No Ok Hay una Esa se llama La forma esta De In G In G Tiene dos Usos En inglés In G Es el verbo En acción Continua Estoy caminando I am walking Etc Ustedes ya Aprendieron esto Bien Ok Esa es acción Pero cuando Hacemos esta Construcción Con una Una preposición Directamente Antes De un verbo Este verbo Va a cambiarse Ahora En un nombre O un sustantivo Como quiera llamarlo Y Para hacerlo Usamos lo que se llama La El gerundio El gerundio Es I N G Bueno Es el nombre Grimático Usted no va a llegar A una persona Ah voy a hablar Con usted Con un gerundio Está listo Sí Es nombre gramatical Nada Entonces Esa construcción Entonces Es Muy común En español Y se utiliza Casi igualito En inglés Por ejemplo Decimos de la frase El correr Es bueno Para la salud Ah El correr Es Ese es el verbo Correr no El acto De correr Entonces Estamos hablando Como un nombre Un sustantivo El acto No es algo Haciendo la acción El acto De correr Es buena Para la salud Ok Entonces O sea Es El sujeto De 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 la oración Quizás Pero eso Es una cosa Cuando ya tiene Ese tipo De construcción Ok Por ejemplo Let's see Hay muchos otros Por eso estoy tratando Ya tenemos With Upon After Before Funciona igualito Con este Pero no tengo Una Anagrama Todavía Con los demás Pero Ok For For telling me The truth Por decirme La verdad Ok For telling me The truth Por decirme La verdad Voy A darle Un regalo Whatever Como un ejemplo Ok Por decirme La verdad Entonces Por el acto De Decir Ok Por el acto De decir Ending En español Ok Entonces On On arriving On or upon U-P-O-N También On or upon Arriving We will We will go To the zoo Vamos a ir A zoológico Ok So on Arriving In In Por el acto De llegar On On Arriving Or upon Arriving On arriving O También puede decir Upon Arriving Y ahí va En medio No upon Es una palabra U-P-O-N Es una preposición También Que bueno Que quiere decir Se traduce por Al Al llegar Pero esto también Puede como Preposición Si Si upon Si pero Pero An Ok Quizás viendo An Es una preposición Pero también Tenemos Apan Una sola palabra Esta es otra Preposición Que en realidad Quiere decir Lo mismo Que An Casi Bueno Cuando tenemos Esta construcción Si Ok No, no, no Los dos No Uno O Otro Yo vi que dijo An Apan An O Apan Uno O Otra O Otra Ok Pues Ese tipo De Esa construcción Es importante Es solamente Una introducción De A esta situación Pero es una cosa Que encontramos Muchas veces En nuestras Conversaciones Ok Que queremos Saber Seguramente Que muchos De ustedes No sabían Esto Porque es una cosa Que poco Se La vi abajo Yo no la vi Oí Apan Opan Once upon a time Había una vez Es un dicho Once upon a time O sea Alguna vez En un tiempo No 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 O sea Normalmente Está en esta Construcción Con ing Ok Y en un dicho Once upon a time Upon arriving Upon finishing Upon finishing Es que todavía No ha terminado Pero Upon En terminar El trabajo Va a recibir Un cheque Upon finishing You will receive A check We can say I'm finishing Upon finishing Upon finishing No Upon No Upon finishing Apana No Apana It's correct Upon speaking With you Upon speaking With you Entonces Tiene que decir Algo más Porque todavía No son Yeah Upon speaking With you We will Attend the meeting Or something Al Pero Esta construcción Casi es O sea Es muy dedicado A esta construcción No decimos Tanto An In Pero Upon In Recuerde que O sea Verbo con In O sea No decimos Tanto On Speaking Pero decimos Más Upon Speaking Esta es la construcción Donde esta palabra Es más común Y utilizamos Eso mucho En español Al llegar Al hablar Al Terminar Etcétera Ok Esa es Upon Pero si la palabra Upon ¿Qué significa? Al 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 llegar Upon Arriving Al terminar Upon Finishing Ok No No problem What I'm sorry Al Apan Es como decir Al Más El verbo Nere En español Al llegar Al hablar Al terminar Al Al Más El verbo Nere Upon Arriving Arriving Very good Si Si Después Si Upon Arriving Coma Vamos a ir Al Zoologio Zoológico Lo que sea Ok Tengo Upon Arriving Yes On Arriving Llegando On Arriving Va a traducir En En Llegar En Llegar On Arriving Es En Llegar Pero Pero Piensa bien En Llegar Es casi La misma Cosa Que Al Llegar Si Por eso Por eso Digo que puede decir An Or Upon Arriving Como Arrive Arriving No existe En español Arrive Ok No solamente Esas Pero otras También La mayoría De las Proposiciones Pero No Tu Hemos Cambiado Verbo A un Nombre No está Funcionando Como Acción Una Cosa Un Acto De Algo A 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 Cierre Al Ser El Acto De Llegar Vamos A Tal Situ Hacer El Acto De Terminar Voy A Recibir El Cheque Entienden Entonces Así Ya Uno puede Entender Que Es Una Cosa Y No Es Una Acción No Exacto Correcto Exactamente Correcto Ok Arrive Ok Arrive Normalmente Tiene Una E Pero Cuando Añadimos La ING La B Bóta La E Y Ponemos ING A Sus Ordenes Caballero No No De Veras Ah Bueno Ya Aprendió Algún Español De La Gramática Bueno No Es Que Es Que Una Cosa Que A mi Me Dijeron Cuando Enseñaba Español Que Los Estudiantes Dijeron Al Profesor De Inglés Porque Usted No Enseña Estas Cosas Así Aprendemos Más En Gramática En Inglés Que En La Clase Español Que En Su Clase Pero Entendiendo Las Dos Gramáticas Las Reglas De Los Dos Entonces Uno Puede Comenzar Como Se Dice Cuando Se Hace La Masa Amasar Entonces Podemos Amasar El El idioma ¿Puedo Decir Un Ejemplo Para Usar El Apana Rive Apana Rive Apana Que Pero Estos Siempre Tienen Que Terminar En Todos Cuando Va Un Verbo Después De Estos Siempre Este Si 100% Uy Andale Arriba 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 We went to the store We went to the store Or we will go Probably we will go Porque no han llegado Todavia Si Porque al llegar No hemos llegado We will go to the store We will go to the store Exacto Ok By Saying Por Decir Yes sir Go ahead Go ahead Learning Better Study At Home I'm sorry For Learning Better Study At Home Ok You should Study At Home Ok For Learning Better Yeah O También Podemos Decir Bueno Por momentos Voy a decir Que si Más adelante Vamos a ver No quiero entrar Demasiado Profundo En algunas cosas Pero si Se entiende Exactamente Lo que usted Quiere decir Pues Entonces Preposiciones No es una cosa Que Va a haber En una sola clase Y se va Porque Se utiliza Tanto Igualito Como en español Pero no son Igualitos En el sentido De sus usos Por eso Hay que practicar Por eso Recomiendo Recomiendo Que me Que escriban Unos 5 O 10 oraciones Con Utilizando Las preposiciones No solamente Así con ING Pero En la tienda En El lunes Si Lo que sea Utilizando Diferentes Usos Que se Encuentra Aquí Para Practicar Entonces Ustedes Me pueden Entregar Quizás Si todos Me entreguen Una hoja A la vez Ok No se preocupen Voy a corregir Y voy a traerla A la próxima clase Y nada más Porque ya No puedo Pasar ya Media hora Corrigiendo Todo A la vez Pero si solamente Una o dos personas O si uno llega Temprano A la clase Cuando yo estoy aquí Silvia 2 Siempre está aquí Cuando yo estoy aquí Si ella ya tiene Algunas oraciones Yo no sé Qué problema A corregirla Ahí mismo Para ver Para ayudar A ver Si ustedes Están Entendiendo Bien La y es la letra e Es la y La letra e Ajá Y es Esta Qué letra va Antes de la y Es una Va Un vocal ¿Verdad? Vocal Nunca se cambia La y A nada Cuando hay vocal Delante de la y Nunca se cambia La y Ahora Si es Study Entonces la y Se va Ing No Se añade Ing Study Ing La ing No influye No se cambia Cuando es Consonante Antes De la y En el presente Y El pasado La y Cambia A una i Latina Que En realidad En español Es la misma letra Una de latina Y otra de Grecia Por eso se llama Y latina Oh no sabía Y Y Griega ¿Cómo? La y Que tiene Mayúsculo La y Mayúscula Ok La y Latina Mayúscula Ok No hay problema Voy a quitar eso un poquito Para tener espacio Pase Ok Entonces tenemos la y Latina Que es Minúsculo Minúsculo También Es el número uno En letras romano Ok Y latina Con mayúsculo Y Griega Minúsculo Mayúsculo Ok Yo me llamo Isidra Perdón Mi nombre también es Isidra Isidra Y comienza con La mayúscula Y latina Exacto Correcto Sí porque Como un nombre propio Siempre La mayúscula Ok Otra cosa Que yo Bueno Otras preguntas Sobre esto Hasta el momento Bueno ok Pero Es algo Yo no espero Que ustedes van a entender Cien por ciento Ya Por eso La importancia Es de practicar Entonces Poco a poco Es por ejemplo Yo vi Rosita Ya Ahora si entiendo A veces Yo tengo que explicarlo En otras maneras Yo no tengo problema Ok Entonces Pero a veces Yo tengo que ver Cómo usted Está viendo La situación Para poder entender Cómo debería Enseñarle ¿Me entiende Lo que quiere decir? Ok Entonces Es por eso Yo estoy tratando De mostrar La forma más general Para la mayoría De las personas Entender Pero no hay Cada uno de nosotros Es diferente Y aprendemos Diferente Yo entiendo eso Entonces Pero yo tengo Que averiguar Cuáles son Sus Erros Para poder Dar quizás Una mejor Explicación O otra forma Yo también Si quiere Yo estoy Trabajando ahorita En un cuento Para Como La familia Malanat Ok Estos son Ya tengo Como unos Niños Molestosos ¿Cómo se llama? Molestos Sí, molestos Fastidiosos Eso es lo que quiere decir Fastidiosos Sí, niños fastidiosos Son las preposiciones Entonces Estoy ya Trabajando En un cuento Sobre eso Para ver Como ya Puedo presentarlo Quizás En una forma Viva Ok La otra cosa Que quería Apuntar O por lo menos Presentar esta noche No es un tema Grande Y no debería Tener Muchos Tanto confuso Como Como las preposiciones Y yo Entiéndeme Yo Entiendo El problema Con preposiciones Hasta hoy día Todavía no domino 100% Mis preposiciones En español No Aunque Considero Que yo hablo Bastante bien En español Todavía Ya las Malditas Expresiones En preposiciones Niños Fastidiosos Siempre Parece A veces Me agarran La pata Es como dice Pero Eso no Yo no voy a llegar A la casa llorando Ni nada Ni mucho menos Más que me corrijen Yo también Si yo hago equivocaciones Corríjeme Yo no tengo ningún problema No me van a ofender En ningún sentido Más bien Yo voy a estar Agradecido Agradecido Perdón De los temores Exacto Entonces Un tema Que quiero presentar O por lo menos Presentar En sus principios Se llaman Expresiones De tener They're called En español Expresiones De tener Ponga Expresiones De Porque No estamos hablando Solamente tener Pero Expresiones De tener Tiene que apuntarlo Ahí Yo no Yo no tengo Una hoja Ya hecha Que quiere decir Tener En inglés Si Tener Que quiere decir Solamente tener To have De posesión Porque también Have Puede Como sabemos Puede ser A ver Ajá Pero tener Quiere decir Posesión Indica posesión Cuando Eso va Solo O sea Que no anda Con otro Verbo Ok Pero Tenemos un problema Entre inglés Y español Con expresiones De tener Ok Por ejemplo Un momento Y muchos más y a la vez voy a poner otra cosa porque nos encontramos muchísimo es otro tipo de expresión parte de estos ok bueno normalmente no decimos tener frío pero decimos tengo frío tienes frío, tenía frío, etc ok, por ejemplo tengo frío pero cuando van con estos tipos de situaciones y ya poco a poco vamos a ir aprendiendo otras ok, pero vamos con pocas dichos al principio tener no se dice to have ok en español la idea es que ya hemos llegado al momento de tener hambre, so ya tenemos la posesión de hambre me entiende o es frío el calor pero perdón pena tengo pena años pero en inglés decimos que estamos en este estado y normalmente en español para describir un estado de algo utilizamos estar ok estoy cansado y estoy en el estado de cansancio ¿entienden? ok pero hay algunas situaciones donde en español decimos hemos logrado a este momento de 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 tener la posesión de frío o de calor o de hambre etc etc esas son cosas de cada idioma en inglés nosotros decimos el verbo to be con estos dichos no i be no to be es la forma de r ¿cómo dice yo soy o yo estoy? i am i am cold entonces aquí es cold hot hungry thirsty tengo razón i am bright o también puede ser correct ya vamos a practicar un momento and i am ashamed también embarrassed también embarrassed ok vamos a decir i yo voy a decirlo y ustedes van a repetir i am cold i am hot i am hungry i am thirsty thirsty i am right i am ashamed 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 la d final es importante porque ashamed quiere decir es de uno pero si yo quita la a usted está dando pena a la otra persona ok entonces por eso es importante ashamed ok otra vez yo voy a enseñar con mi dedo y ustedes me van a decir en inglés comienza todo con i am correct correct not thirsty thirsty ¿otra vez? ok correcto entonces ese son dichos y hay otros por ejemplo tener prisa diferentes otros dichos de tener poco a poco voy a estar hablando más otra cosa que es super común es cuando hablamos de edad ok para o sea pensamiento otra vez es diferente en español tenemos decimos que ya poseamos o tenemos esa cantidad de años ok tengo como ustedes saben tengo 21 años no en realidad mis cumpleaños vienen en 10 días el 9 9 de noviembre en 10 días no es 9 de diciembre 9 de noviembre 9 de noviembre es mi cumpleaños y I am going to be I'm going to be voy a estar en otra vez vemos que es un estado I'm going to be or I will be 70 years old 70 not 7 not 17 70 lo más alto yeah ok so I would say on my on my birthday I would say I am 70 years old llegué a este estado de edad ok por eso el pensamiento la manera de expresar es diferente eso es lo que ustedes nunca puede decir I have 70 70 years old I have 70 que con caballos tengo 70 I am 43 I am 43 yes fine yeah ok ok bueno si la pregunta es directa how old are you I am 43 está bien but si está simplemente dando la información sin una pregunta I am 43 years old hay que añadir years old años viejos bueno lo mismo para un niño de 5 I am 5 years old o sea es dicho para cualquier edad pero si está contestando la pregunta cuántos años tiene ya puede terminar con el número ok entonces simplemente quiero presentar como un principio no es una cosa súper difícil simplemente tiene que saber que estas oraciones expresiones con tener no se traduce directamente utilizamos el verbo to be en inglés y en español es tener ¿por qué? porque el pensamiento de los dos idiomas es diferente uno se ve el inglés se ve como un estado y en español es como ha llegado ese momento de tener de posesión ok alguna pregunta y ese igual si fuera el pasado ¿cómo sería cuando yo tenía 20 años Humberto cuando yo tenía no 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 utilizar Humberto eso es lo que acabo de yo enseñar o pensaba que enseñe que en vez de tener tenemos que poner el verbo to be were pero pero I was so when I was when I was 20 years old ok I I went to Venezuela with the peace guard primera vez que estuve en Venezuela cuando yo tenía 20 años but I was no I had esa es la cosa que yo quiero que practique ok Guadalupe está ya muy cansada no yo entiendo que hemos visto varias cositas soy alright I no I am right I'm right que yo tengo razón alright está bien alright es una palabra diferente eso quiere decir correcto right también quiere decir a la derecha pero es la palabra para pero correct right pero lo que usted está hablando es la palabra alright todo está bien exacto exacto no 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 solamente cuando todo es correcto o sea una sola L quiere decir está bien pero cuando es doce palabras todo es correcto y amor tiene que poner eso adentro all is right ok all right es una sola palabra I got it I got it que ya recibía ya capté eso correcto ok very good I think that will be it for this evening I hope you enjoyed the confusing class all right all right but we cannot be afraid of the difficult no podemos tener miedo tener miedo es uno de estos we can't be afraid no podemos tener we can't be porque es uno de los dichos we can't be afraid of the difficult no I know we want to it I want I I I Gracias por ver el video.